Bienvenidos al sorteo 6455, estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy sábado 19 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras. Encuente su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Atentos al número ganador que corresponde al 6679, resultado 6679, número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. Resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todo.